Vamos a darle a conocer unas imágenes curiosas del mundo, aquí está entonces a continuación algo que tiene que ver con las orcas y las focas, ya que son enemigos por naturaleza y se ha comprobado que en estas escenas captadas por un dron se muestra a cuatro orcas alimentándose hasta que pasa lo siguiente Bueno, hasta que una foca murió por los aires producto del brutal ataque de una de ellas Esto sucedió en la costa de Victoria, en Canadá Imágenes impresionantes que revelan lo salvaje del mundo natural Pero son los únicos animales que...